¿Qué ondas? Me las había perdido por varias semanas, pero ahora nos toca resumir 3 semanas en una Mini Naughty Tech. ¿Qué ondas Tech Tour? Bienvenidos nuevamente a tu mejor canal de tecnología con tu servidor Mr. Amigo Tech. Y si eres súper buena onda, dale un gran like a este video para ayudar a crecer la comunidad día con día. Y bueno, como todos ustedes saben, me las he perdido bastante tiempo ya que tuve que ir de vacaciones y otras cosas. También este último viernes tuve que ir a grabar unas cosas para Univision. Entonces no pude estar con todos ustedes, me van a disculpar. Pero entonces vamos a tratar de reunir en una Mini Naughty Tech, una gran Mini Naughty Tech. O sea, una noticia en realidad cubriendo las últimas 3 semanas de lo mejor que ha pasado en el mundo de tecnología. Y en las primeras notas tenemos a la compañía de Blackberry o la compañía mejor conocida como RIM. Bueno, ya están en unos graves problemas como todos ustedes saben. En noticias anteriores hemos estado hablando del decaimiento de la compañía de Blackberry. Y Blackberry va a ser el último intento con una nueva serie de celulares que es la L. Pero también uno de los últimos celulares que acaban de salir a la luz pública es el London, que es uno de los nuevos que va a sacar. ¿Qué tipo de especificaciones nos va a entregar eso? Un procesador súper rápido, pantalla 4.2, resolución 1280 x 720, también una cámara de 8 megapíxeles con video, alta definición. Y también por la parte de adelante una cámara de 2 megapíxeles. Entonces esto creo que va a ser la última, último intento de que esta compañía salga adelante. Y si no, adiós Blackberry. Y en noticias de Apple también vamos a hablar de la mini iPad que acaba de mandar sus invitaciones para octubre 23. Y si quieren más información sobre el lanzamiento de la mini iPad pueden venir a este canal. Va a haber un live stream el 23 de el martes de octubre. Donde vamos a estar trayéndoles paso a paso al minuto de lo que está pasando en la conferencia en las instalaciones originales oficiales de Apple. También ese mismo día vamos a estar anunciando lo que es el giveaway del iPod Nano. Vamos a estar dando un código, pero para saber más información sobre eso se los dejo al final. Hablando también del mini iPad, ya hemos hecho videos hablando de los precios. Si quieren ver eso se los dejo en la descripción. Pero hay un listado completamente de qué cantidad de capacidad, cuánto va a costar. Y también sabemos que va a traer una versión Wi-Fi y 3G muy parecida al iPad. Y hablando del iPad, también vamos a hablar de una cosa que andan los rumores de los expertos que tal vez salga una nueva iPad con solo el cambio del cargador o lo que es Lightning para ser compatible con esta nueva gama de cargadores. Otra cosa que puede estar viendo en esta conferencia puede ser la Retina Display 13 pulgadas. Ya que hay algunas fotos que andan rondando por ahí que están mostrando la salida de la nueva computadora y también algunas especificaciones de la batería. En otras noticias de Apple también sabemos que acaban de lanzar sus nuevos productos del iPod Touch y iPod Nano al mercado completamente nueva generación. Si quieren ir a chequear los unboxings se los dejo en la descripción. Y para más información suscríbanse al canal para recibir más reviews y otras comparaciones que vamos a estar haciendo más adelante. Y en otro tipo de noticias también vamos a hablar del hackeo y que todo mundo puede ser hackeado hoy en día. Bueno, hace un par de semanas la Casa Blanca fue tratada de ser hackeada por un grupo chino donde querían entrar a donde estaban colocados los códigos nucleares o para lanzar estos misiles nucleares. Entonces bastante, bastante peligroso pero no fue en ningún momento infiltrado. Pero sí Estados Unidos dio a conocer los resultados del tratado atentado que tuvieron de hackear las redes. Entonces tengan cuidado gente que aquí cualquier persona puede ser hackeada. Gracias a Dios que no pudieron accesar esas cuentas. Y en otras noticias también de Windows vamos a hablar de su nuevo lanzado Windows 8 que ya es una realidad. Y que Nokia lo está aprovechando en sus dispositivos con su nueva gama de Lumia que va a estar saliendo muy pronto al mercado. Una cosa muy buena es que muchas otras compañías lo están tomando en cuenta y una de esas compañías es HTC con su nuevo celular H8X que se ve muy muy bueno. También se han unido con la compañía de Beats como siempre HTC. Pero aquí les dejo un par de fotos para que lo vean. En otras noticias de Windows y unos porcentajes bastante impresionantes para la compañía. Va a ser que en Italia se acaba de anunciar que el mercado, el 10.4% del mercado es completamente Windows. Y eso significa que es hasta más grande que BlackBerry. Pero tienen que tener mucho cuidado BlackBerry con lo que está pasando y todos estos nuevos celulares que están saliendo. Pero muy buenas noticias para Windows. Y si han considerado tal vez cambiar algo de iPhone o tal vez Android ya Windows puede ser una posibilidad. Y por qué no hablemos del iPhone 5 que todavía sigue siendo rumores aunque ya tiene bastante que haya salido. Y muy pronto les voy a tener un review. Yo sé que se los debo y ya muy pronto viene. Bueno, los rumores es que muchos clientes están quejando que su cámara está tirando un reflejo cuando le pega el sol. Este reflejo se debe al nuevo cristal que trae el nuevo iPhone 5 en su cámara. Algo que no traía anteriormente ahora sí viene integrado por el cambio que hizo Apple para hacer el cristal un poquito más durable. Pero está afectando como pueden ver en estas fotos. Gente, y no falta todavía hablar de Android y muy importante con su nueva versión Jelly Bean 4.1. Bueno, la noticia es que Motorola que es muy muy buena marca que muchos de nosotros confiamos no va a sacar Jelly Bean para lo que es el nuevo sistema operativo que está lanzando Android. Entonces, aquí está un listado de todos los celulares que no lo va a traer. Y Motorola también está ofreciendo también a todos sus clientes aquí en Estados Unidos 100 dólares de regreso para que se compre un nuevo celular para que puedan tener lo más actual en lo que es Jelly Bean. Bueno gente, y como siempre tenemos que hablar un poquito de gaming. Pero si quieren más información del mundo de videojuegos pueden chequear nuestro otro canal Mr. Gaming Tech. Bueno, tal vez esta noticia es algo vieja pero muy muy buena ya que me había saltado un par de semanas entonces me la salté hace dos semanas entonces. Pero les quiero anunciar que FIFA 13 ya lanzó desde septiembre 25 pero está extremadamente bueno. Lo acaba de comprar yo la verdad lo he estado jugando. Se ve increíble el juego. No tanto las gráficas no han cambiado mucho del FIFA 12. Pero como actúan los jugadores, como se mueven en el campo. La verdad la inteligencia es mucho más buena. Los retos son extremadamente buenos. Los modos de campaña y otros retos que tiene el juego. También el modo online ha cambiado bastante. Pero si no te has ido a traer una copia de FIFA 13 te lo recomiendo. Bueno gente y otro juego que ya lanzó porque voy un poquito atrasado pero fue Resident Evil 6 que lanzó octubre 2. La verdad esta saga está súper buena. Dicen todos los fanáticos de esta serie también va a traer un modo cooperativo o de cuatro personas a la misma vez sobre la campaña. Y también ya trae un modo online ya que estamos viendo esto muy popular en las redes. Creo que va a estar muy bueno. En otras noticias de gaming también vamos a hablar de Grand Theft Auto V que es un gran, gran, gran juego. Yo soy fanático de esa serie. Va a estar lanzando muy muy pronto. Pero para mientras los creadores de Rockstar Games nos acaban de dar la oportunidad de participar con ellos. Bueno gente y lo que les quería decir con eso es que Rockstar Games va a estar aceptando sugerencias de lo que es el consumidor. O nosotros que somos los fanáticos del juego. Como ven aquí en la pantalla les dejo un correo electrónico donde ustedes pueden mandar sus sugerencias. Si les recomiendo que sea en inglés. Pero la verdad muy interesante ver que una compañía esté tomando ideas de lo que es lo gente que en realidad juega cada día este gran serie que es Grand Theft Auto V. Bueno gente y con eso nos vamos despidiendo. Les vamos a dar las reglas del giveaway. Yo sé que la mini NotiTech no fue tan mini. Pero en realidad teníamos muchas cosas que cubrir ya que faltaban tres semanas de noticias. Entonces vámonos a las reglas del giveaway. Bueno gente y ha llegado el momento de hablar del giveaway. Yo creo que todos ustedes están muy emocionados. Primer paso va a ser seguirme por Twitter. Porque eso te va a dar una oportunidad mucho más fácil porque ya van a escuchar por qué. El martes 23 de octubre va a ser la conferencia de Apple gente. Entonces todo lo espero ahí. Y ahí voy a estar dando lo que es la frase que vamos a ocupar. Que vas a tuitear mejor dicho para que tener la posibilidad de ganarte este iPod Nano. Entonces tienen que estar pendiente del live stream. Y si no puedes estar en el live stream por cualquier cosa queda grabado ahí. Entonces tienen que ver el live stream. Y así podemos ya entonces ustedes ir a participar. Ahí les voy a explicar mucho más de las fechas y toda esa buena onda. Y también me tienen que seguir por Twitter porque por ahí van a tuitear lo que es la entrada a lo que es el sorteo del iPod Nano. Y bueno gente ahora sí me voy despidiendo. Como les digo live stream gente. Ahí va a estar el código. Ahí vamos a hablar de la fecha. De cuando vamos a dar este iPod. No se pierdan el live stream. Va a estar súper súper bueno. Vamos a estar paso por paso viéndose el nuevo producto que lanza Apple. Que va a estar extremadamente bueno. Muchas gracias por estar nuevamente en tu mejor canal de tecnología. Perdón que me lo he perdido. Pero vamos a estar ya pendientes. Aprovecha esa caja de comentarios porque hay muchos reviews y cosas así. Entonces díganme qué es lo que quisieran ver primero para yo empezar a hacer ese material. Hay iPhone 5, iPod Touch, iPod Nano, reviews y cosas que tenemos que hacer en el canal. Ustedes mandan gente. Entonces comentan en la parte de abajo. Lo pueden estar revisando. Ya saben qué hacer con mi Facebook y Twitter. También vayan a chequear mi familia Tech donde he blogueado diariamente. Y si quieren ir a ver qué he andado haciendo en mi mundo perdido aquí. Lo pueden ir a chequear. También tengo un sketch que grabé con un gran canal que se llama Puyahueb. Que está súper bueno. Me subo a un transporte público en El Salvador. Creo que a ustedes les gustaría ir a ver esa experiencia. Los dejo con eso. Muchas, muchas gracias. Vayan a chequearnos otros canales. Con eso me voy despidiendo. Suscríbanse, comenten, recomiéndanos, danos like. Y ya saben quién soy yo, Mr. Amigo Tech. Nos vemos hasta la próxima vez. Gracias por estar nuevamente en tu mejor canal de Tech. Si no lo sabías, ya lo sabes. Bye. Adiós.